Diffian, junto con su proceso de seis pasos, es el sistema de filtración de agua alquilina más completo y efectivo del mercado. La mayoría de las plantas de filtración de agua en Estados Unidos utiliza clorina o su substituto, cloromina, como desinfectantes. El Centro de Control de Enfermedades CDC, por sus siglas en inglés, establece que los subproductos de clorina y cloromina en el agua actúan como cancerígenos en el cuerpo humano. Aparte de que el sistema de osmosis inversa utiliza una combinación de filtros de carbón activado para remover la mayoría de los contaminantes, también envía el agua por medio de una membrana hermética que elimina más partículas que lo que los filtros de carbón activados pueden hacer por sí solos. Por ejemplo, si llegara a haber plomo en su agua, las fibras ultradelgadas de la membrana de Diffian removerán del 95% al 98% del plomo. Si su agua tiene una cantidad alta en plomo, las mismas fibras ultradelgadas removerán del 91% al 96% de ello, ya que el sodio no es removido en una filtración normal. La membrana del sistema de osmosis inversa, Diffian, en conjunto con la filtración por medio del carbón activado, es la mejor tecnología existente para remover el sodio y cloromina que usan las plantas tratadoras de agua, municipales como sustituto para el cloro. El Diffian, sistema de osmosis inversa, incluye materia alcalina que crea un balance en el nivel pH del agua, producida por el sistema normalmente. En el agua plurificada por el sistema de filtros de carbón, membrana es ácida. Con Diffian, esto no es posible, ya que purifica el agua y balancea los niveles de pH, produciendo agua purificada alcalina para beber. El agua alcalina es agua que ha sido ionizada, lo que significa que el nivel pH del agua ha aumentado. El nivel pH mide qué tan ácida o alcalina es una sustancia, usando una escala del 0 al 14. El agua alcalina del sistema de osmosis inversa tiene un nivel entre 8 y 10, mientras que el agua de la llave tiene un nivel neutral de 7. Estudios médicos han determinado que el nivel del agua alcalina ayuda a las personas con el exceso de acidez y les ayuda a neutralizar la acidez del cuerpo, gracias a su naturaleza alcalina. Este proceso de neutralizar los ácidos en el cuerpo ayuda a prevenir varias enfermedades serias. Diffian, con sus 6 pasos de tratamiento de agua alcalina, proporciona seguridad en un gran sabor en el agua a un precio muy razonable. Diffian es un sistema de filtración completo que con mínimo mantenimiento ofrece un suministro constante de deliciosa agua alcalina para beber. En resumen, el sistema Diffian le brindará a su hogar los beneficios del agua alcalina, ayuda a combatir el cáncer, previene el desarrollo de diabetes, ayuda a perder peso, mejora el sistema inmunológico y es un potente antioxidante. Diffian, el sistema Diffian le brindará a su hogar los beneficios del agua alcalina, Prestige este proceso de neutralizar, para obtener el desarrollo de los servicios del agua alcalina, la verdadera quucha el aire de las vías es el problema de liber charcoal, es un sistema del agua alcalina, Gracias. 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 Gracias.